Carlos, ¿verdad? ¿Podrías comentarnos un poco de lo que te ha estado sucediendo últimamente, por favor? Sí, ha estado ocurriendo una serie de sucesos paranormales Al principio yo me las ingeniaba para negar todas estas cosas que pasaban en la casa Yo creo que aquí hay un fantasma Pero extrañamente creo que es un fantasma muy positivo ¡Toalla! ¡Toalla! Gracias ¿Y por qué lo crees? No lo sé, me da la vibra, ¿ves? ¿Podrías platicarme un poco más de tus experiencias? Los sucesos paranormales se han estado elevando cada vez más ¿Y qué hiciste después? He tratado de hacerme la idea y ver el lado positivo Después de un rato ¿Te das cuenta que tienes un fantasma no es tan malo? ¿Y desde hace cuánto crees que todo esto comenzó? Hace como un par de meses Justo después de que murió mi papá Tenía cáncer terminal A él le gustaba pasar mucho tiempo aquí conmigo en el depa ¿Qué es lo que tenemos suficiente? ¿Qué es lo que tenemos suficiente? Sí Esta es la última foto que me tomé con él ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí La vida